Buenos días, estamos acá con un estereo multimedia para FIA Estrada, modelo 2018 de 2019 Como verán queda, es exactamente original que viene de fábrica No perdemos el comando volante, original que viene de fábrica Bueno, acá estamos justo en la parte de GPS Este GPS trabaja offline, no requiere de internet Viene cargado en la misma memoria del estereo En el cual podemos buscar cualquier dirección O simplemente dejarlo que te vaya mostrando el mapa mientras vas viajando Como había dicho queda original, prende las teclas, todo como la de original de fábrica Tiene cámara retroceso Ponemos la reversa y automáticamente enfoca la cámara Lo que tenemos atrás Sacamos la reversa Vuelve de nuevo en el lugar donde estaba Este equipo, como es de 7 pulgas, cuenta con una entrada para DVD Es Android el equipo Y conserva el USB original que lo tenemos acá abajo Lo conserva el original también Un video del DVD Bueno, seguimos con la parte de la entrada USB Como había dicho Con ser el original Y podemos escuchar música mediante USB Podemos buscar los temas Podemos seleccionar el USB Tiene la memoria interna Y buscamos los temas que deseemos escuchar También tiene reproducción de video por USB Que lo tiene acá Y accedemos A los videos A los videos del USB Vamos a cambiar los temas también del volante Y hacer todas las funciones del volante también Que no lo pierde Como había dicho Este equipo es Android Entonces podemos navegar por internet En este caso ya lo tenemos configurado La red doméstica de Aker Local Y podemos hacer cualquier búsqueda En este caso yo busqué la página de Local Nos aparece Podemos ir a imágenes Y nos busca las imágenes que Que nos va encontrando Google Tiene televisión satelital Este equipo En este caso Hemos puesto La antena de televisión En la guantera Para cuando deseen usarla Tiene un imán La parte de la base De la antena Entonces la podemos pegar en la chapa Y tenemos mejor recepción de antena Para la televisión Y bueno Tiene aplicaciones como entrada auxiliar Bluetooth audio Bluetooth manos libres Y bueno Con internet Ya sea por un teléfono O una red doméstica Podemos usar Google Chrome Tiene Google Maps Cargado también Tiene el YouTube Snapchat Y tiene una tienda online Que es el Play Store Que podemos descargar Más aplicaciones Porque posee Memory interna El equipo Donde podemos almacenar Todas las aplicaciones Bueno Este equipo Lo podemos conseguir En LucasCarAudio Avenida Sabatini 2043 Gracias